Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día. Buen día, amigos, gracias por seguir con nosotros, yo saludo al doctor Edilson Guarango, abogado constitucionalista, para seguir analizando el tema que se ha puesto de moda, que seguramente durante el transcurso de la campaña electoral y lo que tenga que pasar, se profundizará, es este posible o no encargo, mientras dure la campaña electoral del presidente a la vicepresidenta de la república. Doctor, gracias por acompañarnos, es un tema más político que jurídico, en el tema jurídico no hay donde mucho que perderse. Bueno, primero, buenos días, Milton, Verónica, un verdadero gusto estar en este programa. Sí, efectivamente, y yo quisiera antes de hablar acerca de mi postura personal, es del hecho de entender un poco cuáles han sido todas las posturas que han surgido en este caso. Ha habido varios comentarios de constitucionalistas, de juristas de distinta índole, en la cual han dicho, sí, aplica licencia, no, no aplica licencia, tiene que haber reemplazo. Yo creería que podríamos dividir las posturas en dos. La primera, que son moderadas, unas que, y las otras que son más directas. ¿Cuáles son las moderadas? Hemos escuchado personas que dicen, esperemos a Procuraduría, esperemos a la Asamblea Nacional a que se pronuncie con una ley interpretativa, y respecto a estas, quisiera hacer una crítica. Tenemos, estamos frente a una elección presidencial, eso es algo muy importante que tenemos que recordar aquí. Si nosotros tenemos una elección presidencial, estamos rozando normas orgánicas constitucionales. Procuraduría ya tuvo una advertencia por parte corte constitucional, que dijo que efectivamente no se puede hacer interpretaciones constitucionales de la norma. Entonces, no entendería cómo Procuraduría podría hacer una interpretación del espíritu de la norma sin tener que entrar necesariamente en un tema constitucional. Igualmente, la Asamblea estaríamos en el mismo análisis. Si Asamblea Nacional entra en este punto, más allá del análisis político que puede existir en este caso, si logran sacar los votos adecuados para una ley interpretativa, estas posturas moderadas, por así decirlo, no tienen, no tienen mucho, mucho asidera. Ahora tenemos las otras posturas que son más directas, la una que no debería tener licencia y la otra que sí debería tener licencia. La que dice que no debería tener licencia se ampara en una resolución, en una sentencia a la Corte Constitucional del 2010. Así es. Y dice que precisamente porque esta sentencia habló sobre los plazos de cómputo de la elección y reelección de autoridades, ya con esto nosotros podemos interpretar automáticamente que el presidente no tiene licencia. A mi parecer, esta es una interpretación extensiva, no viene al caso, y precisamente por ello es que mi postura dentro de este, dentro de este escenario, es que el presidente tiene que pedirle licencia para que pueda postularse en este caso de elecciones. Es que aquí le hago un paréntesis porque en esta sentencia o resolución, interpretación de la Corte Constitucional del 2010, usted mencionó una palabra que es clave, el cómputo. Dice, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Estamos hablando de cómputo, es decir, no quemas un cartucho porque tienes chance, en este caso, en el dos mil veintinueve de seguir participando. Ahora, reelección sí es. Ese es un punto muy importante y hay que entender ese tema. Yo cuando utilizaban esta sentencia para justificar que no nos necesita licencia, dije, a lo mejor leí mal la sentencia. Pero si nosotros nos revisamos, revisamos la sentencia de la Corte, solo se refiere sobre el tema de cómputos. No habla sobre la naturaleza jurídica de la licencia o si debe aplicarse licencia o no en estos casos específicos. Entonces, tratar de hacer una interpretación extensiva de una sentencia de la Corte es justamente trastocar o vulnerar la seguridad jurídica dentro del ordenamiento. Entonces, eso es algo muy importante. El artículo noventa y tres de la Ley Oránica Electoral, esta es mi postura ya personal, dice que tiene que pedirse licencia. En este caso, ¿cuál es la naturaleza de esta norma? Es precisamente evitar que el presidente utilice su aparataje o el poder que tiene durante durante su durante su mandato para poder influir en las elecciones. Entonces, esa fue la 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 naturaleza por el cual nació esta norma. Porque si no, no solo el presidente no debería pedir licencia, sino los candidatos de la asamblea que quieran correr en esta elección y que y que estén terminando el periodo del que dejó la muerte cruzada. Justamente, Milton. Todos o nadie. Justamente, y es y ese es un punto. Y este es un análisis más jurídico político. O sea, se entiende que es un freno para el el abuso de poder. Pero también tenemos un análisis un poco más lógico y voy a poner un ejemplo por el de los médicos. Si yo como médico estoy ahorita haciendo un análisis hipotético, tengo que operar hoy a un paciente y y se me y me surgió una una un suceso extraordinario y tengo que salir del del país. ¿Cómo voy a operar al mismo tiempo que voy a salir del país? ¿Qué tiene que hacer el médico ahí? Pedir licencia, porque físicamente no es posible. Igualmente, el presidente físicamente no es posible que esté a partir de las cinco de la tarde. Exacto, exacto. Es un argumento que. Más o menos eso es lo que poco creo que se estaría pensando, ¿no? Sí. Termino mi horario laboral, ok, inauguré obras, firmé decretos, goberné y ahora sí me saco el traje de presidente y me pongo el de candidato. Justamente. No tienes dos trajes. No, no se puede. Es físicamente imposible porque el puesto de un presidente no es como por ejemplo de un funcionero público que tiene sus ocho horas en la oficina. De ocho a cinco yo estoy en mi oficina, acabo, salgo a cinco pm de trabajo y yo ya puedo tener mis actividades normales. Estos puestos de elección popular e incluso los puestos de nivel jerárquico superior que tienen, por ejemplo, dentro de los ministerios, no tienen un horario fijo y eso implica que el trabajo, y más aún de un dignatario como es el presidente, es un trabajo que seguramente la tiene más allá de su horario laboral. Se vaya a dormir, no deja de ser presidente de la república. Justamente. Entonces, esto les digo, o sea, las interpretaciones que se han tratado de hacer para tratar de bypasear, por así decirlo, la licencia no tiene sustento jurídico. Aquí es una aplicación directa, tiene que pedir licencia y existen razones jurídicas y razones lógicas por ahí. Ahora, usted mencionaba al principio este tema de las consultas. Se está haciendo una especie de carrusel, porque primero la consulta del procurador, el procurador banda esto al Consejo Nacional Electoral, otros dicen que la asamblea es la que tiene que hacer un pronunciamiento, otros la corte constitucional. Empecemos por el caso del procurador. El procurador no puede hacer interpretaciones a la constitución, y lo que se le estaría pidiendo al procurador, usted me corrige, es que interprete la sentencia de la corte de dos mil diez. Intentan, intentan hacer una interpretación de la ley orgánica electoral, o sea, dicen que en base a esta sentencia se debería interpretar, pero aún así terminamos en lo que yo comentaba al inicio. Voy a tener que topar finamente lo que son estándares constitucionales, la misma constitución, y llegamos a lo mismo, o sea, es decir, ¿qué va a interpretar procuraduría? Si procuraduría solo tiene la facultad de interpretar normas, esto ya raya a la esfera constitucional, y por lo tanto estaríamos entrando en una arrogación de funciones. O sea, si en un caso hipotético de que la procuraduría general diera luz verde a Daniel Novoa, ¿estaría incurriendo en una inconstitucionalidad? Ese es otro punto, este es otro punto muy importante, porque si no toma licencia, estaría dentro de las mismas facultades, ya tenemos un antecedente, por ejemplo, con la sanción que existió con Padel Muñoz, hubo una sanción económica, entonces, existen estos vacíos, y a la final no hay una norma específica o que sea fuerte suficientemente para sancionar acá. ¿Qué pasaría si el presidente en este caso sigue con funciones y hace campaña electoral y después este tema entra al tribunal contencioso? Una multa, como pasó con Padel Muñoz. Paga la multa que dejarle a la señora que el criterio de gobierno es de fasta. Lastimosamente. Claro, si paso segunda vuelta, vuelvo a hacer lo mismo y pago otra multa. Entonces estamos en esos escenarios que a pesar de que son anormales dentro del escenario ecuatoriano, aún así, dejan vacíos para que exista, por así decir, impunidad. ¿Por qué el procurador manda una consulta al Consejo Nacional Electoral y no al Tribunal Contencioso Electoral? Ese es un punto muy importante y eso yo también me estaría preguntando y ese es otro aspecto que me gustaría tratar en este punto. Es muy común entre los funcionarios públicos y le digo porque en el pasado también fui funcionario público y cómo se manejaba esto. Cuando son temas delicados, lo que uno hace es lanzar la pelotita. O sea, es un tema delicado, voy a ver qué dice, en este caso, el Consejo Nacional Electoral o a ver qué dice la Asamblea y con eso trato de evadir un poco la responsabilidad. Pero seguimos en el punto de pido al procurador una consulta para que el procurador se salte la norma y esté a los intereses de turno. Evado una responsabilidad que podría ser jurídica y podría ser política y aquí le planteo lo que Verónica le preguntaba hace un momento. ¿Qué pasa si el procurador da luz verde? Yo le pregunto, ¿qué le pasa al procurador si pone luz roja? Esa es una muy buena pregunta y estaríamos directamente en lo que ya comenté. Es del curso claro constitucional que yo les estaba explicando. Si dice que tiene que pedir licencia, pues tendría que pedir licencia y seguiría el procedimiento normal como cuando existe un presidente que va a entrar a un periodo de candidatización perdón, y después de esto obviamente con licencia. Ahí entraría la vicepresidencia, por eso es la naturaleza del vicepresidente, el vicepresidente por eso se llama vice en vez del presidente para tomar funciones en este caso. Son las 8 y 37, estamos hablando con el doctor Edison Guarango, abogado experto en temas constitucionales. Doctor Guarango, ¿qué otros caminos legales tendría el presidente Novoa para que bueno, no le dejen el cargo a la señora vicepresidenta como le correspondería? Sí, últimamente he estado escuchando bastante un argumento que también no tiene pies ni cabezas del hecho de que dice que la vicepresidenta estaría en ausencia del cargo. Exacto, para que pueda dejarse. Entonces, si nosotros analizamos este argumento, tampoco tiene mucho sentido, porque existe un decreto presidencial en este caso que le otorga estas atribuciones por parte del presidente para que actúe dentro de la crisis que existe en Oriente Medio. Entonces, decir que está fuera del cargo y por tanto está... Y con eso ya apruebo que no estoy fuera del cargo, que no estoy en ausencia temporal. En esencia, ahí la vicepresidenta tendría que regresar, pero hasta ahora el presidente no ha mandado nada respecto a eso. El presidente le mantiene aún así en funciones, por así decirlo, fuera del país. Bajo el argumento ese, ningún embajador o cónsul que está fuera estaría también fuera de las funciones porque está fuera del país. Entonces, no tiene mucho argumento o peso este punto. Ante la imposibilidad cierta de que el gobierno, de que el presidente pueda eludir el encargo a la vicepresidenta, también el gobierno estaría planeando o buscando la forma de llegar sin vicepresidenta. Es decir, ella, con ella fuera del cargo. Y vamos viendo. 129 de la constitución, juicio político, las mismas causales para destituir a un presidente de la república, ¿verdad? Aquí se le está, se estaría buscando involucrar a la vicepresidenta en un tema por su hijo, pero está acusado de tráfico de influencias. Esa no es causal de juicio político, ¿verdad? Justamente. Tratan de, 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 en causarle por ese lado, pero la constitución es clara sobre los delitos que son causales. En este caso, el delito por el cual, supuestamente, le querrían seguir por el caso Nene, no tiene sustento. Además de que, si nosotros analizamos el caso Nene, la vicepresidenta no, no, no está claro por fiscalía si está en calidad de testigo, si está en calidad de, de investigado. Alguien le contestó. Yo soy el juez y puedo llamarle en calidad de, 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 yo puedo llamar a cualquier persona que declara. Ella se acogió al silencio y se acabó la, la, la audiencia. La otra es que ella renuncie, lo cual no estaría en sus planes, pero hay otras personas que he escuchado decir, si renuncia, tiene que aprobar la renuncia a la asamblea, y no va a haber los votos. Mi pregunta es, ¿cómo saben que no va a haber los votos? Capaz que sí hay. Exactamente, y es del mismo punto con lo que yo hablaba de la ley interpretativa de, de este artículo 93. A la final, estos son escenarios que dependen mucho de la voluntad política. O sea, tengo el escenario jurídico en la asamblea, pero no necesariamente puedo, a nivel real, que estos votos se, 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 se manifiesten. Entonces, son, son escenarios que no son seguros y son meras delucubraciones, diría yo, en este punto. Y la otra es, ah, infracción electoral, delito electoral, que fue denunciado por el consejero de participación con Esteban Guarderas. Por ahí es otra de las salidas que a lo mejor se esté buscando para que ella no esté. Siguen siendo forzadas, a mi parecer. Entonces, como les estaba comentando, estas formas de tratar de evadir de la constitución, a mí me me llaman mucho la atención, y es el hecho de que como ecuatorianos y los políticos están bastante acostumbrados de este hecho de buscar excepcionalidades, puntos muertos en la ley, abogados que les, que les acomoden la norma. Entonces, es, 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 alguna vez leí un tuit respecto a otro tema donde un abogado muy, muy ciertamente puso que si el presidente Correa quisiera venir a reelegirse, habrá algún abogado constitucionalista que le, que le, que le arme el caminito por ahí. Entonces, estamos en estas, en estas, en este país que tratamos de acomodar la norma, la norma es clara, entonces, tratar de darle un acomodo por ahí para excepcionalidades, entre comillas, traer a lo que estamos en este momento. Bueno. Porque si es que no la estiran, como usted dijo, la buscan bypasear. Justamente, justamente. Gracias, doctor. Edison Guarango, abogado constitucionalista. Guarango, abogado constitucionalista. ¡Gracias!